Muy buenas gente. Aquí con un nuevo vídeo de las diferencias entre las versiones del Metal Slug. Con lo cual empecemos. Metal Slug es un videojuego de disparos en 2D, creado por SNK, para el arcade y consola Neo Geo. Aunque aparte de salir en estas dos máquinas, llego a más sistemas todavía, con lo cual sigamos con la versión original para Neo Geo Arcade. Esta versión funciona a 304 x 224 píxeles y 30 FPS. En Arcade hay algunos cambios comparada a la versión casera del juego. Pues en la consola Neo Geo, el juego funciona a 224 y, y a 30 FPS. En esta versión tenemos algunos cambios respecto a Arcade, teniendo el mismo apartado gráfico, solo que con un cambio interesante. Y es que no se tiene sangre, se ha quitado por completo la sangre en esta versión. Así como tenemos ligeras bajadas de entre 20 a 24 FPS, cuando hay muchas explosiones en pantalla. En esta versión podemos jugar todo lo que queramos, aunque lleguemos al Game Over. Ya que no hay que poner monedas ni nada, aunque bueno esto depende de que cambiemos en el menú de opciones, en el cual podemos cambiar la cantidad de créditos que tengamos, así como la dificultad pudiendo también elegir la dificultad de la versión para Arcade. Así como un modo más difícil, el bueno modo difícil. Pero bueno de aquí no hay nada más interesante, con lo cual vamos con la última versión para un sistema Neo Geo. La versión para Neo Geo CD. En esta versión tenemos muchas cosas interesantes, respecto a las dos anteriores versiones. Para empezar tenemos un menú principal mucho más extenso, que en la versión de cartucho o básica de consola. Quitándose el típico tutorial de botones, y añadiendose a una nueva opción que dice como jugar. Así como otra opción llamada demostración, que bueno simplemente reproduce la intro del juego. En esta versión se añadió una especie de minimapa, que enseña la localización en la cual suceden cada una de las misiones. Así como tiempos de carga, en esta versión tenemos tiempos de carga algo largos, cosa que no está en la versión de Arcade, ni la de cartucho. Ya que estas cargan los niveles en un tiempo igual o menor a un segundo. En esta versión tenemos el modo escuela de combate, en el cual podemos repetir niveles, guardar puntuaciones y algunas cosas extra. El objetivo o bueno reto es terminar los niveles en el menor tiempo posible. No ganamos nada con hacerlo en solitario, pero si tenemos amigos podemos competir a ver quien obtiene el menor tiempo y mayor puntuación en un nivel. En esta versión al igual que en cartucho, tenemos la posibilidad de cambiar la dificultad. Sin embargo se ha quitado algo que me parece interesante que no se tenga, y son las típicas frases que salen al iniciar o completar una misión. Estas no se tienen en esta versión, a pesar de bueno ser una versión que mejora en calidad sonora a las otras versiones. Siguiendo ahora con las versiones para Playstation y Sega Saturn. Pues en las dos sobremesas de quinta generación, el juego funciona a 240i, y a 30 FPS. Estas versiones están basadas en la de Neo Geo CD. Aunque con mini cambios extra. Empezando por los tiempos de carga, en los cuales se ha quitado la barrita de carga que indicaba cuanto faltaba para terminar el dichoso tiempo de carga. Así como ahora en estas versiones, tenemos ligeramente peor calidad sonora que en demás versiones, quitando los sonidos al iniciar y terminar misiones como en Neo Geo. Y cambiando los gritos de dolor de los soldados, así como reduciendo en gran parte la calidad de efectos de sonido y banda sonora. Siendo por increíble que parezca, peor que la versión para Neo Geo en cartucho. Así como en esta versión, tenemos tiempos de carga en medio de los niveles. Es decir, los niveles se dividen en contenido, demostrando en gran parte lo cutres que son estas dos versiones, ya que ambos sistemas, deberían ser totalmente capaces de almacenar todo un nivel en memoria. Por último, en estas versiones se añadió la galería, donde podemos mirar arte conceptual del juego, personajes, niveles y jefes del juego. Y bueno de aquí no hay más cambios, con lo cual sigamos con la versión completa. La versión completa, se incluye en el Metal Slug Complete, o Anthology. El cual incluye otros 6 juegos de la saga. Esta versión es un simple port de arcade, pero con la posibilidad de guardar la partida en cualquier momento, con además la posibilidad de cambiar la dificultad, teniendo también una galería, en la cual podemos ver arte conceptual del juego como en PS1 y Sega Saturn. Así como escuchar la banda sonora del título. Esta versión está disponible para PS2, PSP y Wii. Funcionando a 480i en PS2, 480p en Wii. Y a 480x272 pixeles en PSP. Y todas a 60 FPS. Además en PSP, el multijugador es por ad hoc. Así como en Wii, tenemos la posibilidad de jugar con bueno una cantidad enorme de mandos, desde el simple Wiimote, hasta el mando Pro. Con soporte al mando de GameCube. Y finalmente quería hacer mención de una vez a todas las versiones basadas en la de arcade, que tienen cambios mínimos, como mejora en resolución, en calidad de imagen, o son simples ports de arcade. Pues la versión de arcade se relanzó en la Neo Geo Collection para PS2. Así como está disponible en la consola virtual de Wii U. Volviendo también a lanzarse para Nintendo Switch, móviles, PC, PS4 y Xbox One, como juego en solitario, con mejoras en calidad de imagen, aunque manteniendo la relación de aspecto clásica. Así como viene en la Neo Geo Mini, un modelo del arcade clásico, pero más pequeño, como dicta su nombre. Y bueno gente, hasta aquí dejo este vídeo. Nos vemos en mayo. Hasta la próxima.